¡Ahora! ¡Ahora ahora! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Estoy tan bien! ¡Ahora! 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 ¡Buenas! ¿Con quién vas, Rafa? Voy con Zatanna... A Mekomi, ¿no? Que yo creo que es el mejor aspecto de Zatanna. ¡Migala! La verdad es que mola. Y yo, que soy HeavyKai, soy Javi, y voy con... Solomon Grundy, que va aquí de... ...Android Gigante. Un poquito... Así. Y voy a comprar, que luego siempre se me olvida... ...vamos a comprarla... ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vamos! Y bueno, hoy estamos que está esto... ...abierto. ¡Bajo, abajo, abajo! ¡Vale nadie! Venga Oye la mierda eh Oye la mierda Oye la mierda pero no ha pasado y todo Oye la mierda pero es verdad voy a toda hostia eh Mira el pelo que como se mueve Mira mi mano Mira mi mano que parece que es de otro Mira la mano Parece que es de otro Porque la otra mano es el baston Parece que es de otro Parece que es de otro Parece que es de otro Que tenemos Ah flecha verde FK Lo queríamos no Como te pones a bailar no me acuerdo Como un barra dance Me subo con el chaval tío Me llevo una hostia por bailar Mal Me llevo una hostia Me paso la prueba de Un coche Un coche Un coche Lo hago yo con piedra así Mira Toma Eh ese no es Superman Claro hay alguien aquí Claro que Eh lo que han tirado era Ahora si hay alguien por aquí Ahora si hay alguien por aquí Es Wonder Woman no? Si Es lo que ha tirado antes Las cacharras de wey Me gala Toma Súbeme con el de arriba Súbete súbete si nos quedamos este yo En realidad aquí es un 3 en verdad Pero si el problema es que tenemos al El dinero de ACK Es ese gran problema Claro Pues te estoy poniendo hasta arriba eh Amigos cibor Y a mi también me están poniendo hasta arriba Gente yo creo que aquí los antiguas de Infinity Crisis Han dicho Que juega la atalaya Y luego Que le vamos a meter uno de ACK Porque estamos rotisimos Y no se han visto Los tíos que desferean Oh no ¿Qué ha pasado? Madre de ACK Dios Yo no No digas nada por favor Que ya todos no sabemos No La verdad es que los ACK Los ACKs tío Tenían que hacer un permaband Mejora como son Una cosa es que te caigas Otra cosa es que te caigas Otra cosa es que te caigas AFK para siempre Y aquí abajo Como que te pongo Eh No 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 Toma 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 tú Toma tú Aquí está el otro personaje ¿Esto que hace? Ya ha flash Pero... a ver... No puedo Está aquí tío No hay ahí Free Fire Hay... El Holy Cate Se lo ha marcado Lo ha marcado chaval Se ha hecho First loop Sí señor Sí señor No esperaba menos eh De verdad Eh, eh, eh. A vuelto, a vuelto. Arrow, vamos Arrow. Arrow, te queríamos. Si en verdad así sabía que se había caído, no? Sí, pero yo sabía que volvió. En cuanto lo hemos amenazado. Lo más gana ha sido, eh. Uy, si te llega a pillar con el rayete de otro video, amigo. ¿Me puedo tomar una poti? ¿Me puedo tomar una poti, tío? Ah, y ahora salta. Esto no va mal, eh. Toma. Cerdo. Madre mía, ahí. Hemos puesto un tipo de magia. La vez tuvieron, a ver. Eh. Ejeje. Amigo. ¿Qué te metes? Vamos. Toma. Da igual. Un doble kill ahí. Un doble. Esto no, lo han dicho. Unbroken. Unbroken, nada. Mira Rafa, me han herido y mira como me han dejado la mano. A ver. Mira como me han dejado la mano, Rafa, me han herido en el brazo. Me han dejado manqué, para siempre. Me he quedado manqué. Me he quedado manqué. Mira como voy yo, yo voy infeliz por la vida. Sí, sí, ya te veo. Bueno, a ver, os explico un poco las habilidades mientras que cojo esto. Esto es como un dash con el que das a un tío y le dejas ir un poco pillado y le hace 127 de daño mágico. Y lo dejas ralentizado durante 1,5 segundos, un 20%. Voy a ver. Esto haces como un daño alrededor, así un poco tipo el... ¿Cómo se llama el Minotauro este de LOL? Hecarim. Hecarim. Hecarim, sí. Un Minotauro, tío, es un centauro. Cuidado, ahí va, que este tío está metiendo... Cuidado, está OP, está OP. El Torete, eh, vas. Cuidado. Mira, estáis OP. El rayo deluxe, de hecho, ahí, eh. Alistar. Alistar, ahí, muy bien te he visto. Pues bueno, pues eso, metes como un puñetazo en el suelo y haces daño alrededor. Guay, mira, que esto se lleva. La E, enganchas a un tío y puedes hacerme dos cosas. Lo B2 lo dejas como stuneado y la Q, eh, lo empujas donde pongas el ratón, básicamente. Luego tienes la pasiva, que es como la lesión. Tú vuelves, mirad, yo cojo ese tío. Entonces hago así y se lo mando a mi colega. Vale. La patada de seguro. ¡Vam Vamos ya! Cuidado, cuidado, eh. ��uuu Cuidado, cuidado. y lo W con la E es como que lo levantas y lo dejas como medio estuneado y le haces más daño y la ulti que los envenenan a todos y les haces más daño a la ulti de con la vinera si, algo así lo que pasa es que es como que se van llevando el veneno cuidado si es el pero a ver un poco soy yo que piedra no, 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 no cuidado, 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 cuidado bien, bien, ¿no? está ahí flecha verde estamos, que está calentado conmigo no, no, no estamos rotisimos no, tanto se están cogiendo de abajo no, sí no, sí eso lo están haciendo no, eso no, eso es que acaba de salir eso lo deberían cambiar porque se pone así rojo Y parece que lo está cogiendo y es que no va a ser que se ha salido Amigo, hazme esperado Estoy llegando Aguanta, aguanta ahí Aguanta, evidente Trae los dos, eh, me voy a basar Bien, amigo Hay frat, eh, y lo he visto Va a ser rapidísimo No, no lo ha matado, chaval Correcto Ahí, ahí Vale, que la aliamos, que la aliamos Los relays, los relays, los relays Voy ¿Vas tú? Vamos a la baja, a la baja, a la baja Y cerrarlo, yo lo sigo, eh Ha estado acercado, pero ha estado acercado Estudiando el juego y el personaje A ver cómo se lo montaba Vamos a tener gigante, lo están marcando Ante gigante Vale, el Raider acaba de salir el Doomsday Vale, es correcto Cogemos la base Andrés gigante se murió, va a morir Tenía gigantismo Pues ahora más vida y daño mágico Si es todo está bien Vamos a post doomsday, aquí faltan dos tíos, eh, aquí abajo Faltan dos tíos aquí abajo No, está aquí el carry, eh El carry está aquí en toro Los han tío a la toro Es que, quieras que no, el tío este el torretas pusea el horror Ya no están, eh Aquí Baja aquí y todo Pues venga, pues lo petamos Vamos, colega Que lo petamos Otro día No sé qué están haciendo, eh Sube Superman, yo creo Sube Superman Y solo un hombre ya desaparecido aquí también Eh, eh, eh Ah, pero ellos tienen un Serumun Gurundi Eso no Flash, amigo Cuidadito Me han echado, tío, me voy Me han echado, me he dado Me han echado, me he dado Estos van a pusear por aquí No me has tirado todavía, tío, ni una torre No, me he tirado última vez hacía algo por la vida Pusear ahí ahora que tenéis menos Todo lo podáis Eso es lo que estamos intentando No, la torre es probable, que la... Ya, la torre debería caer Ya Me mata Flash, flash, tío Venga Tienes que cogerte este personaje, baja Mola el horror Lo probaré, lo probaré Vale, estoy metiendo ahí, ¿no? Un poquito Ahora sí me han echado Ah, caído nuestro colega Cuidado que se mete, eh Cabrón Bien, metí Ahora, pues tiramos la torre Hola, la torre Nada, sube Cuidado, queda solo Pero es Luthor, mete Es Luthor, mete Vamos a hacer Luthor, ¿eh? Bueno, yo a la otra partida Banqueamos No he podido tirar esto, en verdad, bro Se ha puesto hasta arriba Flash Limpia, limpia, limpia Limpia, limpia Limpia, limpia Claro, la estás liando parda Un petrono Yo no lo veo que meta, eh Bueno, aquí hay que meter pizza verde. Ha sido lo que has visto tú, eh. Has estado estudiando la estrategia. Sí, sí, sí. Ha dicho, eh. ¿Qué equipo tengo? El Relay. El Relay. Hoy aquí. Nuestro. Nada puede pararme. ¡Solocón! Lo que le he metido también ahí. Madre mía, las estrellas. Venga, pabila. Te querías ir a sope. Madre mía. Flash Relentress también. Relentress. Ahí vamos. Hay que coger la base de arriba. Vente aquí, colega. Hiros, hiros, hiros. Serás el llamado verde, eh. Se ha salvado el chaval unos por otros. Venga, yo cojo esto. Le intenta meter el rayaco, tío. Pero no he podido. ¡Epa! Me he torcido la cara. Me la tenía un poco rota. No, yo lo he salvado. De una manera, vamos. Sí, le has hecho el conejito y he dicho yo. Ya lo rizo yo. No ha podido ser. ¿Cómo que gracias Satana? ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Ha visto? Ahí hago una... Esta. Gracias, Satana. Pero soy buena. Mi personaje tiene más zetas que la tega tía. Pero la mía está buena. Lo que pasa es que tiene una mano de plástico. ¡Moder, mía! La han puesto... ¿Qué, qué, qué, qué? Aquí vengo yo. ¿Qué ha pasado aquí? Le parto a la columna. ¿Qué ha pasado aquí? Joder, joder, joder. Chí por venir, eh. Me mandan un clic. ¡Cuidado! ¡Qué bueno! Ya lo volumen. A ver quién hay. Gracias, don cuidado. Buenos días. ¿Has pinchado? Como le has dado cuenta. ¿Qué va a ser el Raider? Raider. No está Raider, pero me ha matado a Superman. Uff, no, 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 no. Aquí estamos vendidos, un poquillo. Sí, un poco. Power Armor y Attack Armor. Madre mía, qué combo, ¿eh? Lo has visto, ¿no? Cuidado, cuidado. No me he fijado bien. No me he fijado bien. Ha venido el despluzo, no ha tirado el Krypton. Es una Kryptonita que me ha dado. No, 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 no. ¡Pati! ¿A que pone mierdas en el suelo? Claro, es el torretas, tío. ¿Cómo se nota cuando no ves nuestros vídeos? No. Re-Port. Re-Port. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Luego nos toca quitarlo, salta el copyright, el copyright de Tuesday y... Ahora voy contigo, matamos a alguien, seguro. ¿Las damos por aquí? Espera, espera, que bajamos el coche este. Espera, espera, que me están poniendo hasta arriba, muchacho. Ya, si lo tenían, si lo tenían, si lo tenían. Se les ha roto ahí, se les ha roto ahí, porque estaban matando al chaval. ¡Ya, mira! Madre mía, que hostias. Que... Para que no te salga de copyright, tengo de reacciones y quita la música. Mira, entonces la otra no. Corre, mira que voy y cojo, pero corre más que tú. Ahí va. Un marcado, eh. Lanzado ahí un coche... Que nos ha humillado. Con la bocina. Por lo bien defendida que estaba. ¿Qué ha pasado? Que los mininos han tirado los atores. Acordado. A mí es cierto que voy 4-0, no me maté ninguna vez, me tengo que dejar matarte, yo, para que vean la pasiva a nuestros suscriptores, tío. Eh, se están cogiendo la de arriba. Eh, se están cogiendo la de arriba. Yo no llego ya ahí, eh. No llegamos. Vamos a castigarlo. Vamos a castigarlo. Vamos a castigarlo, sí, que le cueste que no. Pues no sé de dónde es Starline. Se está poniendo que es de dónde. ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Hola, hola! ¡Lo más grande! Eh... Nada, tío. No puedo hacer nada. El tema de héroe. Eh... ¿Cómo has estado defendido de arriba? Y depende de aquí hay 4 tíos, tío. Eh... Son chetos. Chetos pelotazos. Corre, corre. Estoy bajando, eh. Ya estoy muerto. Me la voy yo. Estás metido, estás metido. ¿En serio? Ahí estás metido. Ahí te has liado un poquillo, eh. No, yo, eh. Llevaba corriendo todo el camino. Lo que no entiendo es lo que dice Rafa también, eh. Cómo estaban cogiendo lo de arriba y de repente aparecen... A ver, solo con que haya uno lo coge. Ya. No había nadie. No había nadie. Tengo a todos aquí. Vea, baja. Va, va Flash. Corriendo. Están esperando acá ya, niñas. ¡A adentro! ¡A tomar por ti! ¡Aquí, venga! Ahí ese tío, en serio. Y se va. No se va ahí. Ya la llego yo también. ¡Ya la llego yo! ¡A pintarlos a todos! No he hecho nada, en verdad, eh. Yo me voy. Yo la lia ahí un poquito, eh. Venía de pro y... Y no. Joder, macho, me voy a bajar la pata. A ti esa. Esa. Es buena buena, hostia, ahora. Ahora sí que se ha llevado bien. Me he dejado el procesador. A un Pentium-3 la ha rebajado. Ahí se me ha dejado chupar, eh. Las cosas como son, no me digáis que no, eh, gente. Se le ha hecho un pentium 2 ahí en el ultimo. Me siento fuerte. ¿Un Raider? No está Raider, no. Se ha ido, se ha ido el colega. Mira, yo voy ahí. ¿Qué ha pasado ahí? Que estaba ese tío ahí, tienes el Raider. O algo. ¡Para vosotros! ¡Jajaja! ¡Con el horse! ¡Vamos! ¡Mira, con una mano, con una mano! Es que estoy roto. ¡Con una mano! ¡Toma, Pati! ¡Gilipollas! Hostia, lo aguanta este tío, ¿no? ¡Pati! ¡Ve! ¡Unbroken! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que yo muera aquí! ¡Que tengo esa vía pasiva! ¡Ahí! ¡Y ahora! ¡Resucito! ¡Y sigo! ¡Ahí, parduca! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me he muerto! ¡Uy! ¡Me meto la tumba! ¡Qué guapo! Bueno, pues ya he visto la pasiva. Que es un poco como la de la lesión. ¿Sabes? Un ratillo ahí, he pegado un manguzas. Al que puedas, y ya está. Estaba estudiando la jugada también. Deja solo, vas. ¡Pero solo! ¡Eh! 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 ¡Y se la llevo en plan! ¡Ah, lo voy! 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 ¡Ah, lo voy en KS! ¡Qué cabrón, tío! ¡Está esperando! ¡Estabas muerto, vas! ¡Sí! ¡Pero no me has ayudado antes! ¡Sí, tío! ¡Te metieron los escudos todo! ¡Qué escudos! ¡Qué escudos! ¡Qué escudos! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¡Hostia, la ha metido, tío! ¡Madre mía! ¡Lo te he dicho, te he dicho! ¡Ese es para raro, tío! ¡Au! 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 ¿Qué ha hecho? ¿Ha lanzado algo y lo ha vuelto? ¡Sí! ¡Has hecho vacilón y ha dicho, hostia, que viene así! ¡Y tuve una Tofitus! ¡Au! ¡Au! ¡Va, cuando se haga vida, tío! ¡Se va por el este, dicen! ¿O vas tú solo, porque estamos todos muertos, tío? Bueno, ahora sí, vamos a pillar esto. Más AP. Para meter horror. Está ganando, eh. Linarro espartano. Voy a ir a cogerme los estos. Cuidado, eh. El enemigo ha captado un palo. Y luego le metíamos de hostias para venir a esto. Venga, 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 venga. ¡Cyborg! ¡Cyborg! ¡Para ti! ¡Cuidado! ¡Viene más gente! Ahí va, fuera. Ahí se les ha ido la partida, eh, te lo digo ya. Venga, y ahora porto a lidarla. Se ha ido justo en mi cara. Sí. Si nos vamos a sacar tenemos minions. ¿Ese que no se vaya? Joder, macho. ¡Eh! El otro es para vida por abajo. Voy, eh. Oye, ha portado el... Sí. Este ahí. Habita la esta. ¿Vas a volver todos? Oye, no me quedo aquí entonces. No, no, sí. No, a ver, todos no. Me están huyendo todos. Dale, Rafa. La ha tirado, la ha tirado, la ha tirado. Seguir, seguir, seguir ahí, eh. Por tu culpa ha tirado la torre, tío. ¿Por mi culpa? Te has tirado hacia la torre. Pero si tenía las torretas puestas, Rafa. Claro. A ver. Claro. Yo creo que no, pero vamos. Un día, ¿no? Vale. Vámonos. Venga, ponedlo. ¡Pero no traes a base! ¡Pero no traes a base! ¡No, no, no! ¡Que se va a base! Vas a ponerlo, amigo. Vamos, no jodas tú. Llegar a los sentazos de todo el camino antes de llegar en que explote. Seguiré con él. Quinto encima. Eh, Flash. Bueno, como corre tanto, mejor llega en pronto. Será para que no le quiten, ¿sabes? Para que he comprado con toda la vida, el resto. Me había cogido el coche. Bueno, yo, yo, sinceramente, hubiese ido directo, eh. Bueno, la verdad es que nos había tocado bastante, eh. Soy bicho. ¡Tiraslo ahí! Ahí, con dos cojones. Y ahora entramos. ¡No! ¡Madre mía, que revivo diez mil veces! No hacemos nada aquí ya, eh. ¿Sabes que está aquí Superman? No. Y no nos ha parado, eh. No nos ha parado, eh. Está la cosa... Malamente. Debe ser que esto lo perdamos, ¿no? No sé yo, eh. En una contra estamos igual, prácticamente. Sí, sí, sí. De hecho, ellos tienen una torre más. Sí, sí, sí. Sí, sí. No espérale, señor. Sí. muráis no te vayas bien, en serio, en serio eso no lo he estudiado, no, esa parte no la tenía, oye le tira a los minions la torre de arriba me voy a pusear todos por abajo los relays pero no vayamos todos yo voy para echarle una mano porque ellos no pueden ir todos están todos ahí, está ahí un tío ahí píralo Javi, yo le sigo a este por si la mujer le pilla le pilla se ha quedado cerrado coge el de arriba joder, es verdad claro, es que os habéis empezado a seguirle, claro, el tío ha hecho su juego no sé que me va a encontrar ahí, eh lo han cogido no, ya no vayas, ya nada esto lo perdemos, eh esto lo perdemos, te lo digo ya se los javisaban por aquí los tíos si me vienes a este, le metemos lo más probable es que baje T-Ball, eh porque si ha ido a base si me vienes a este voy a vuestro encuentro no, no, y ya no en ese momento no, no en ese momento porque si me vienes a mi se va a buscar con un perí de arriba que voy a buscar ya ahora no no pero No, AP del horror. Risen from the swamp. Watch here. I'm going to kill you. Take it for the fuck. You're going to kill me. You're going to kill me. Los minions, los minions, los minions, los minions. Estoy volviendo, tío. No puedo hacer más. Puse en vos, tío, ahí azul. Esto, tío, yo no sé cómo mi manera de pusearse es esta, tío. Porque tienen los dos relays, Rafa. Ah, dos relays. Claro, entonces se puse a por top. Sí. Al final lo perdemos. Era hombre. Que están defendiendo muy bien, tío. Sí. Ayúdale. Se lo están haciendo. Ah, no. Se acaba de activar. Vale, vale, vale. Joder, se me acojona un montón, tío. Sí, lo de los colores lo tendrían de cambiar. Es algo que no entiendo. Pongan otro color, ¿sabes? No sé. Está abierto. Ponlo en verde. Joder. Joder. Es una historia ahora. Yo es que lo que quiero es poner un guano. Vamos a ir para allá y hacérnoslo, tío. No. 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 Sí. Hay que tener cuidado, eh. Estaban aquí liados. Estoy yendo. No. ¿Han matado? Sí, me han matado, sí. A mí, tío. Ah. ¿Y ellos? Tenía la pasiva de la movida esa. Coge o flash. Coge yo. Coge lo. ¿Puedo tirar? Sí, tiradlo. Quita esa mierda de ahí. ¿Cuándo se han muerto? Si te hayan un poco de salir. Si tienen tres que son muertos, tío. Tiradlo. Ganar la partida. Yo voy contigo No voy muy bien de vida Venga, a full, a full Javi, te ha quedado No, no, ya está Vamos ya Vale mía, eh, ha costado Que horror Con coche y todo Yo no se podía poner con coche, tío Igual ahí, a la montonera Bueno chavales, pues ya sabéis Si os ha gustado el vídeo, lo podéis apoyar con un me gusta Esto es de buen rollo Y nada, si queréis estar al tanto de todos nuestros vídeos Suscribíos al canal Venga chavales, hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!